Diego Fernández de Ceballos Es el más recalcitrante priista dentro de las filas del PAN Con Carlos Salinas de Gortari negoció los videos del argentino Carlos Ahumada Kurz En estos videos se exhibió a René Bejarano para dañar la imagen de López Obrador El jefe Diego ha utilizado sus cargos de elección para negociar ante el poder Fue candidato presidencial en 1994 y negoció con Salinas de Gortari su derrota ante Ernesto Cedillo Detesta al expresidente Vicente Fox En su cercanía con el poder ha sido abogado de políticos corruptos Ha sido señalado de traficar influencias Se ha hecho inmensamente rico defendiendo empresarios en pleitos con el gobierno Celebró su 75 aniversario en su hacienda La Barranca, valuada en 200 millones de pesos Asistieron a esa fiesta mil invitados, entre ellos Carlos Salinas de Gortari y Carlos Snipe Con el gobierno de Salinas operó entre el panismo la aprobación de la reprivatización bancaria El tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y las reformas constitucionales en materia eclesiástica Con Ernesto Cedillo colaboró para que el PAN avalara el rescate bancario El jefe Diego usó y abusó del poder y las influencias que le daban su condición de diputado Un senador para salir airoso en procesos judiciales En los que defendió a grandes consorcios y a familias acaudaladas Uno de los casos más sonados y escandalosos por su monto Fue el de la empresa Jugos del Valle en el gobierno de Cedillo Recuperó cerca de 1.800 millones de pesos por devolución del IVA Supuestamente mal retenido por Hacienda Fueron 1.540 millones más otros 260 millones por el impuesto especial sobre producción y servicios Por ese litigio Diego pudo llevarse entre el 30 y 50% según abogados consultados Ganó el caso de los herederos de Gabriel Ramos Millán Quienes exigían a la Secretaría de la Reforma Agraria Una indemnización por un predio de 33 hectáreas en Santa Úrsula, Coapa Que les fue expropiado en 1984 Siendo presidente de la mesa directiva del Senado Llevó otro juicio de los Ramos Millán contra la Reforma Agraria Recibiendo una compensación de 1.214 millones de pesos Otros grandes empresarios se han beneficiado de los exitosos servicios legales de Diego Fernández de Ceballos Es el caso de las familias Autren Massa y Ancira Elizondo Propietarios de Altos Hornos de México Para que pudieran vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad Bajó un contrato de 2.400 millones de dólares En 2001, Diego logró que el entonces Banco Vital, que se había fusionado al Banco del Atlántico No pagara a Celia Reyes, michoacana de 83 años Los más de 45 mil millones de dólares Que reclamaba por un depósito que había hecho en 1988 en el Atlántico De 59 millones de viejos pesos Dinero que nunca tocó Que se fue renovando automáticamente en plazos de 30 días Y tasas de interés que a veces superaban el 100% Ni un quinto de lo reclamado recibió la demandante Otro caso más del despacho de Diego Fernández de Ceballos Fue cuando obtuvo un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas O el desembolso de más de 1.500 millones de pesos del erario A sabiendas de que el jefe Diego es multimillonario Un grupo armado lo secuestró a las afueras de su rancho en Querétaro El 14 de mayo de 2010 Estuvo en cautiverio hasta el jueves 14 de octubre Quedó libre tras pagar un rescate de 20 millones de dólares